Hola, muy buenas. Me han dicho que reaccione bastante a Marta Sango. ¿Qué más quieres de mí? Así que voy a reaccionar a ella. He visto algo así, tipo, pues eso, que tiene 14.200 suscriptores. Hola, muy buenas. Me han pedido muchísimo que reaccione a Marta Sango. ¿Qué más quieres de mí? No conozco a esta chamaca. Parece ser que es española, porque aquí el canal pone que es española. Y, pues, vamos allá, ¿no? Vamos a reaccionar a ella. ¡Eh! Antes de nada, deciros una cosa. Cuando aparezca aquí el recuadro vais a ver, señor Cartoshock. Podéis ir. Es mi Instagram. Podéis ir y me seguís. Allí hago mucho el tonto. Segunda cosa. ¡Ay, carajo! Lo importante en sí no es la canción, sino mi humor. Estáis aquí como fans. Si no, me hacéis daño. En serio. En serio. Bueno, vamos allá. Vamos a darle play. ¿Tú sabéis qué calor hace? ¡Uy! Me cago en la puta. ¡Ay, mira! Vamos a subir el volumen a tope. Vamos acá. Tú no quieres bailar. Yo no quiero jugar. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿No es ritmo tipo de los 80-90? Tipo... Y sale un loco atrás a la segunda guitarra. No, es el ritmo de 80-90. ¡Qué curioso! No había visto españoles y españolas haciendo esto. Me ha gustado, me ha gustado. Y el visual es impresionante. Impresionante. No quiero jugar. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Y encima están bailando, tipo... Es mucho estilo vogue, ¿sabes? No sé qué... Este brazo... En teoría, ¿cómo es? Así. Es estilo vogue. Es el tipo de baile que estaba en moda en la época también. Y la vestimenta es la polla. Parecen Power Rangers futuristas. No pensaba hacerlo, pero voy a salir. He estado muy sola, me he querido morir. Quiero una canción, quiero algo de acción. Y no sentir dolor en mi corazón. Sé que a ti te gusta mi forma de vestir. Aunque tus problemas que te cuesta admitir. Esto no es amor. Quieres la atención para poder llevarme a tu habitación. ¡Uy, uy, 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 uy! Quieres la atención para poder llevarme a tu habitación. Pero esta noche ya nos puso un fin. No te había empezado y tú quisiste venir. Si lo dejo claro, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Vengo solo un día y me quiero divertir. Ya me estoy cansando de que estés por aquí. Si lo dejo claro, ¿qué más quieres de mí? 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 Buah, es como revivir, tío. A ver, yo no viví en los 80, ni en los 90, ni principios y tal, pero... Es genial. El visual es súper igual. Es muy parecido. Es muy chulo. Muy llamativo. Los colores muy saturados. Está súper guay. Es como del pasado, pero sin veteado ni granulado. Y es como, pues eso, en Full HD, si hubiera metido un poquito de grano y tal, y desaturado un poco más, hubiera sido un vídeo total de los años 80, 90. Pero, o sea, me está... me está piado por sorpresa. Y no sé si baila o... es que no sé, pero baila muy bien. O sea, hace los movimientos súper, súper limpios. O sea, ningún movimiento innecesario. Pero, me encanta porque esa bola es como la bola de las discotecas y tal, y ahí está... es... brutal. Recuerdo ver, amanecer, la luz me deja ver, que no voy a poder retroceder, volver ayer, y me dejó querer, y me dejó caer. Recuerdo ver, amanecer, la luz me deja ver, que no voy a poder retroceder, volver ayer... Claro, eso estás flipando, imagínate, vas a un país, o... a un planeta nuevo, o virtual, llegáis ahí, aparecen tres tíos, o tías de negro, así, todo encapuchado. Se mueve, uno ahí empieza... ¡Uh! 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 El baile del apareamiento, vais a ser violados. A mí me empieza a bailar, y el ni desconocido así, digo, me va a violar. Me va a violar, me voy a untar mierda antes de que... Pedazos de escupitajo. Me voy a untar mierda antes de que me... 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 me viole. Me unto mierda, te lo juro por Dios. Me duele. Me duele entre nosotros y sos couldes. Me duele entre nosotros y nos daño más, ni muy tan peligrosas, nos vemos en el accounts para que lesumes en mi casa... Espero que me quede porque, como iban más, unos... Me dobliero esto, no creo que me, ni o no vamos al empezar. Me duele entre las elemciones que me ayud've rent kilo, al revés por Jesús por aquí, aquí no me quedo claro y cebo mi espacio, Podía ver carne el tiempo, Yo, yo Buah, la producción del vídeo me ha flipado La dirección de fotografía increíble O sea, qué colores, qué planos, qué ángulos En serio, maravilloso Luego, la voz y todo esto Súper limpia, me ha gustado muchísimo Y tenía como así un rollo robótico Atrás El delay luego así interesante Y nada, o sea, me ha pillado por sorpresa Marta Sango Antes había leído Marta Sandango, no sé por qué Pero bueno, me lo apunto ¿Qué más quieres de mí? Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Puta madre, me ha pillado por sorpresa ¿Ya te has suscrito al canal? Ya has ido a Instagram, el link está en la descripción Come on, bro Come on, bro